Las inversiones se generan gracias al fomento y a las conexiones, o a la red, o al networking, como comúnmente se dice, en todos los ámbitos, desde el micro a lo macro. Y sí, efectivamente, realizamos una muy buena, ahora sí que, convivencia con todos los presidentes de cámaras de comercio a nivel nacional, que son 220, también me tocó presidir allá la Vicepresidencia Nacional de Innovación, entonces logré tener un buen contacto con diferentes cámaras empresariales del país. Y precisamente ahora, que ya se enteraron que estamos participando, colaborando con el gobernador en el estado de Colima, el fomento económico, ya me empiezan todos a, más bien, a demostrar su apoyo al desarrollo, a la inversión hacia el estado de Colima. Entonces, aquí no queda más, más que como lo acaba de decir el señor gobernador, ser facilitadores de que lleguen todas esas inversiones a Colima. Tenemos mucho que dar, tenemos una posición de logística dentro del país que no se ha podido detonar al 100%, no solo lo que es Manzanillo, sino que también otras entidades a la redonda pueden ofrecer. Y también en lo micro, como en lo macro, como lo hemos dicho, de China, con mis contactos que tengo haciendo negocios por más de 15 años con China, trataremos de fortalecer esos proyectos para que Colima, Manzanillo, sea la puerta de entrada, siga siendo la puerta de entrada hacia México. Y también, ¿por qué no? Buscar que de México salgan hacia el resto de Sudamérica. Secretario, el tema del Tecnoparque, pues ha estado estancado desde la anterior administración. ¿Lo piensas reactivar? ¿Cuál es el plan de acción en este tema? Así, ahorita la información que tienes, ¿cuál es tu propuesta? Mira, todavía no he tomado posición en la oficina, estaremos el próximo lunes iniciando con la entrega a recepción, y lo cual ya estaremos indagando cuál es la situación actual que guarda el parque, y no solo el parque, sino otras responsabilidades que tiene la misma Secretaría, como los consejos de participación con las cámaras empresariales, que se tienen que llevar a cabo cada mes, no se han llevado a cabo, son de las cosas que como empresarios siempre buscamos que hubiera esa apertura. Entonces, nosotros es lo que vamos a facilitar, vamos a facilitar que el resto de las cámaras empresariales, los empresarios puedan estar participando en estas consultas, al igual que también con los municipios, porque también debe de haber un consejo municipal entre todos los municipios. Entonces, vamos a hacer una Secretaría de Apertura, de Trabajo y de sumar con todos los empresarios, comerciantes, pymes, micros y demás, ¿no? Gracias.